hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube chicos chicas gamer bienvenidos una vez más hoy vamos con un nuevo vídeo un poco polémico y esto va en respuesta a que una vez en facebook atacaron los estos chicos genios de god es que son los top player muchos de ellos no son ni top player y se creen genios pero aquí le voy a dar una una breve probadita de su sarcasmo y de sus malas intenciones conmigo una vez dijeron de que yo hablo pura caca chicos hablo caquitas bueno yo voy a comprobar aquí cuál es la caquita que yo hablé la vez pasada en un vídeo y también una publicación que hice en facebook cuando dije que un tal x personaje domina guerra celestial solamente porque gastan más dinero que los demás yo les quiero preguntar ahora que de caquita dije yo viendo esta imagen del tal x personaje que además también me atacó y dijo que no que él era todo will yo quiero preguntarle a ese personaje oa esos genios chicos quien de ustedes en dos años sin gastar dinero tiene este personaje quien 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 ninguno hermano ninguno de ustedes súper genios de god es en dos años tiene este personaje así es más ni a la mitad de todos los está que están viendo aquí lo tienen sin gastar un peso así que métanse eso en la cabeza cracks nada de will yo nunca he dicho que el personaje está mal armado nunca solo dije que dominan porque gastan más dinero que los demás y la prueba la acabas de colocar tú mismo hace unas semanas atrás esperé muchos días para subir este vídeo o para hacerlo esperando la respuesta de la gente y yo que la gente le da miedo decirle que gasta dinero que es puro dinero prácticamente su personaje se basa en dinero y la prueba está aquí chicos si él hubiese subido sus piedras sus gemas creanme todas las debe tener en level 10 y eso eso no se consigue así nomás porque sí porque el tipo sea un genio bro de el personaje como lo digo el personaje está bien armado pero obviamente chicos esto es money money tras money tiene mucho no sé si tiene reembolso no sé sé que tiene el bus de gemas aquí se nota que tiene el bus de gemas si lo tiene reembolso no sé ni me interesa pero sé que es puro dinero así que crack o genios verdad que no es dinero verdad ustedes son unos genios que lo saben todos chicos yo solamente dije la verdad y aquí está la prueba que los que dominan guerra celestial o lo que son top player que masacran a los demás es porque gastan más dinero que los otros chicos esto es todo y porque obviamente matan a las coronas primero que los demás carroñando también lo dije porque en este juego hay que saber carroñar hay que saber llegar y matar a la corona o a la espada inmediatamente ante que los demás que ya la han bajado la hp lo consigan así que decir la verdad no es malo brother yo no tengo miedo en decirte en la cara que tu personaje tiene mucho dinero así como todos los monumentos que tienen mucho dinero eso no es malo amigo malo es no reconocer la verdad y bienes y venir a decirme de que ustedes son unos genios que son unos dioses porque tienen un buen personaje y que todo eso es envidia no es envidia brother yo aquí he dicho siempre la verdad lo critico el juego critico sus modos de de juego que traen sus modas todo lo he criticado y ustedes la rabia que yo critique lo que es verdad solamente este juego se basa en dinero se basa en dinero y listo bueno bueno el juego es un buen juego eso sí ojo el juego buen juego lastimosamente vaya por este camino y ustedes no me quieran dar la razón si no me la dan pues lo mismo me da igual chicos así que esto era todo quería darle por donde le duele al crack este porque me las debía porque se lo merece y porque es un mentiroso esos genios son los mentirosos así que aquí está chicos quien de ustedes en dos años consigue esto sin gastar un peso que salga el primero y me lo diga nada sé que van a salir muchos pero puros bla 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 chicos esto no se consigue en dos años y eso se la prueba la está en muchos players que están por allí lo pueden reafirmar si le da miedo reafirmarlo en un comentario ni modo brother allá no se puede hacer nada con la gente que le da miedo aceptar las cosas y apoyar a los demás pues chicos esto ha sido todo por hoy espero te gustó este vídeo recuerda dejar tu like compartir con tus amigos y suscribirse si aún no lo haces recuerda este es un buen juego pero hay personas que se creen dioses solo porque gastan más que los demás y se creen que juegan más que los demás solo porque tienen un buen personaje chicos tienen un buen personaje porque gastan dinero y eso es todo fin 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 y